¿Sueñas con tener una skin de tu eres favorito? No te preocupes amigos porque en este canal estamos haciendo un sorteo por una skin épica, especial, élite o normal. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dejarme un enorme like y por supuesto un comentario con todos tus datos del juego de la siguiente manera. El sorteo se hará siempre entre el 20 y el 23 de cada mes y la cantidad de skin que voy a regalar lo estaré diciendo en el transcurso de cada mes. Entre más videos comenten, más oportunidades tendrán de ganar. Bien, si desean saber cómo hago este sorteo, pueden ir al anterior video del sorteo de la skin para que tengan una idea. Ya sin más nada que decir, le vamos a comenzar con lo que sería el video. Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. En esta ocasión les traigo varias informaciones. Entre esas informaciones les estaré mostrando lo que serían las skins de colección de este y el próximo mes. También les estaré mostrando lo que serían las skins de VIP de este y el próximo mes. Además de eso les estaré mostrando la interfaz que podría llegar en una próxima actualización del proyecto NES. Todo esto y mucho más, así que vayamos allá. Bueno amigos, vamos a comenzar hablando de la próxima skin que será puesta en la tienda VIP. Y sería esta que están viendo en pantalla. También les dejaré lo que sería la presentación de la skin para que la puedan observar. Ya prácticamente faltan como 5 o 6 días para que se actualice esta tienda VIP. Pero si por X motivo no nos gustó la skin o no nos gusta jugar con Zoom, podemos elegir entre estas siguientes skins que están viendo en pantalla. Y luego para el siguiente mes tendríamos lo que sería esta skin de Luigi que de verdad está muy buena. Estaba, se ve hermosa. Yo la quisiera tener ya. Pero ojito amigos porque no está de todo confirmado. Igual si hay algún cambio de esto, yo se lo estaré avisando por acá. Bueno, seguimos con la siguiente información. Y es que vamos a tener esta skin de colección de Benedetta. Y estará disponible el 5 de Julio para aquellas personas que desean obtenerla. Y bueno, ¿qué le puedo decir de esta skin? La verdad que son espectaculares las skins de colección. Y esta no va a ser la excepción. Luego seguiremos con lo que sería la skin de colección del mes de Agosto. Y amigos, esto me hace mucha ilusión. Saben que mi main es Natalia. Será esta la que está viendo en pantalla. Para mí de verdad se ve espectacular. Me encanta. Y me muero de ganas por verle los efectos que tendrá en el campo de batalla. Pero aún no sé si la compraré porque son un poquito caras. Entonces vamos a ver. Y luego en el mes de Septiembre, esta sería la skin de colección. Y sería para Aldo. Aldo de la verdad ha agarrado mucha popularidad en lo que sería la temporada pasada. Y bueno, me parece muy bien que le saquen una skin de colección para aquellos que son más Aldos. Luego seguiríamos con esta nueva encuesta para lo que sería una nueva skin de Hanabi. Y la verdad tiene pinta de ser de colección. Pero bueno, ya descubriremos eso más adelante. A mí en lo personal esta skin está bellísima. Me encanta. No sé qué opinan ustedes. Lo que utilicen a Hanabi. Lo que le encanta a este personaje. ¿Qué opinan? Déjenme en un comentario. Luego tendríamos esta otra encuesta para una skin de Carrie. Y aquí de verdad estoy dividido porque están muy buenas las skins. A mí en lo personal me gusta mucho lo que sería la asesina funcional. Porque tiene muy buenos colores. Pero también me gusta mucho lo de la asesina japonesa. Entonces estoy un poco dividido. Y más atrás se quedaría lo que sería la asesina egipcia. Pero para mí va a ganar lo que sería la asesina japonesa. No sé qué opinan ustedes. Luego tendríamos estas dos skins de verano de Cylon y Hine. Que llegarán a nuestros servidores el 29 de julio. Así que vayan preparando sus diamantes para esas skins. Y por último tendríamos esta nueva interfaz de la fase 3 del proyecto NES. A mí esto de verdad me encanta. Incluso ya había salido informaciones antes sobre esto. Que incluso iba a cambiar el fondo dependiendo de la hora que te encuentres en tu país. Si estamos en la mañana se iba a ver como si fuera el fondo de la mañana. Si íbamos a estar en la tarde se iba a ver un fondo así tipo naranjado. Como si estuviera atardeciendo. Y si estábamos de noche el fondo se iba a ver oscuro como si estuviera de noche. Y la verdad yo espero y aspiro que no me hayan cambiado de idea. Y si vayan a dejar esta fija. Porque de verdad es la idea que estaba muy buena. Y bueno amigos hasta aquí las informaciones. Lo dejo con un pequeño gameplay. Con esta skin de esmeralda que se ve bellísima. Y pues quiero que se fijen en el equipamiento. Porque yo lo almo full tanque con un poco de daño mágico. Y es que esmeralda así se vuelve inmortal. También la partida se alargó mucho. Entonces voy a estar mostrándole más que todo los mejores momentos. Así que lo dejo con el pequeño gameplay. Bienvenido a Mobile Legends. Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Aplástalos. Un aliado ha asesinado a la tortuga. Basta la tortuga. Asesinado a un enemigo. Basta la bentz. Basta la tortuga. Plaga en la tribuna. Y ahora comienza en contra. Tiene esa teoria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!